El día de hoy vamos a cantear nuestra madera de palet utilizando esta práctica y sencilla guía que realizamos para poder emparejar lo que serían las tablas. Normalmente los palets vienen con las tablas sin cantear, es decir, al tratar de juntarlas estas no van a embonar perfectamente, van a tener un espacio. Inclusive hay algunas que vienen completamente torcidas. Para lo cual utilizamos esta práctica guía que está realizada a partir de una tabla de 10 cm de madera de pino. Cuenta con el canto completamente rectificado para que ese canto o ese lado al pasarlo por la guía de nuestra sierra lo copia instantáneamente a lo que sería la orilla de la tabla que vamos a cortar. Es una tarea muy sencilla, realmente al no tener una canteadora, esta forma de poder realizar la rectificación del canto de nuestras tablas es muy rápida. Inclusive podría considerar que es la forma más rápida que he encontrado hasta el momento. Repito, no tengo una canteadora. Para lo que serían estos palets lo vamos a ocupar para una barra, un proyecto que estamos realizando y necesitamos que embonen perfectamente o que por lo menos se embonen de una mejor manera a como viene. Una vez que ya rectificamos una cara de lo que sería el canto de nuestra tabla, tocaría copiar esa misma cara al costado contrario. Para lo cual ya no ocupamos nuestra guía y solamente acomodamos lo que serían las tablas. Yo las dejo a 7 cm que es una medida que me permite estandarizar todas las tablas de palets que utilizo. Porque la medida del ancho en que llegan mis palets es aproximadamente 8 cm. Y esto pues una vez realizado ya nos permite trabajar para poder dimensionar a lo largo la madera del palet. Para poder llevar a cabo lo que sería el proyecto que tenemos en mente. Posterior a esto del canteado vamos a rectificar o a cortar a la medida que sería la barra. Vamos a hacer una barra de alrededor de 1,80 m de largo. Para los siguientes videos estaremos subiendo mayor contenido de las herramientas que utilizamos para trabajar con nuestros palets. Algunas cosas que hemos adecuado y algunos consejos que tal vez consideramos importantes para cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo de la fabricación de muebles con palets. Y también les agradecería mucho si pueden compartir este video, dejarnos algún comentario, algún consejo que nos serviría de gran apoyo para poder mejorar continuamente. Gracias. 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 Gracias.